Dios cuyar kikote mal chera allí Chibre Dios cuyar kikote mal yeri xok Ro huacholeu Shekka shel huachla Chibre Dios Aunque tengas la mejor casa Aunque tengas el mejor huevil Pero si no tienes a Dios en tu corazón Estás triste Aunque tengas un manojo de billete Aunque tengas un marido muy bonito Pero no solo para ti Para otras también Amén Aunque tengas una mujer bonita También casi no tan igual Bueno que se enojen Yo me voy ahorita Bendiciones al pastor local Nuestro hermano pastor Manuel Catataocher pastor local Amada iglesia Bendiciones A nuestro patrio senador Nuestro hermano Vamos a ver Amén A nuestro hermano Roberto Soom Soom Amén Habrá un diácono por ahí Que me corren los perritos No hay diácono hermano ¿Cuáles diácono en la iglesia? Amén Los diá pondré ¿Dónde están los diáconos? ¿Cuáles diácono? Amén Amén A un hermano voluntario pues Amén ¿Cuáles diáconos? ¿Cuáles diáconos? ¿Cuáles diáconos? ¿Cuáles diáconos eres? ¿Cuáles diáconos? ¿Cuáles diáconos? Amén Lo invito a los equipos técnicos Por favor Yo cargo diácon Amén Y si no me hacen caso les envío la disciplina Después las delvino no les pago Amén Bendiciones entonces A nuestro hermano Roberto Su familia Dice que Los ángeles Amén Que tal que hayan aplausos Que por favor Gracias por invitarnos También Dios bendiga Lluvio tropical Amén Bendiciones Bien, se ven los grupos son alegres Rápido te puedes viejito Se toda la vida son Puro plástico No chacé no hombre Para que toda la vida Andes como joven Amén Pues somos de la misma Mismo municipio Venimos de la vía turística Chichicastanango Ellos son de Chichicastanango Y nosotros somos de Chichicastanango Yo pensé que son de aquí Pero yo de ahí Que no son de Chichicastanango Y nosotros somos de Chichicastanango Amén Entonces Dios bendiga Al director Nuestro hermano Marcos Amén Dios bendiga hermano Marcos Bendiciones a su hermano Bendecimos a hermano Ricardo O Richard Que canta, Dios te bendiga hermano Ricardo Dios te bendiga, al otro vocalista Bendiciones, nadie canta bonito Nadie predica bonito Sin la opción de Cristo Muy bien, me dieron 30 minutos Y ya nos vamos hermano 38 y 15 Dios que la Señor En preocupar Pero después no también Pero dijeron 30 minutos Pero esos 30 minutos Que no es Dios Que tal que Que tal que Que Con qué razón Carlos Chalcú dijo Viva, viva las mujeres Y los hombres que se mueran No, 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 no Ahora le apena Junco a Chiri A lo bueno Que se la junco Que estoy vivo Uno pero seguro Amén Amén En donde quiere Y nueve grupos Y dieciocho cantantes Amén Levantemos Levantemos Ay Dios Yo creo que más Ahora Ahora ¿Dónde están las mujeres? Levanten Y adorar a papá Dios con tu corazón 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 Pagá Dios con tu corazón Pagá Dios con tu corazón Pagá Dios con tu corazón Y adorar a papá 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 Dios con tu corazón Amén Alguien que alaba a Dios con todo su corazón Da gana de invitarlo Pero toda esa cara, todo feo Muchas gracias, mejor yo no le doy nada Amén Bueno, cantemos el último canto Ya que le dieron 30 minutos Hay un canto que ha sido muy famoso A nivel nacional e internacional Un canto que usted lo puede cantar también Que chupo, ¿verdad? Fírmese adelante Familia, iglesia amada Y póngase de pie por última vez Y los que se pusieron de pie Póngase por otra vez, no te vas a engordar mucho Amén De manera Vamos, funciona la masa, sí, Señor Arriba, arriba Eso El Señor dice su palabra Amarás a tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu mente Y con toda tu fuerza Arriba, arriba Arriba, arriba 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 Y a su nombre Ahora va Gracias papá Dios Por los 15 años de victoria De paz, de amor, de bendición Música Arriba, arriba Irmese adelante Irmese adelante Irmese adelante Y la enseñando, tremolando, firmecia de la, hueste de la, sin temor a que Jesús Y la enseñando, tremolando, firmecia de la, sin temor a que Jesús Y el pueblo de Dios aquí en Zucobal, en victoria y Señor Esto, que bonito se oye, es para nuestro rey, dice así Muévete La iglesia Los ya, Marte, Monté, somos solos y uno y el Señor Una la especie, y uno nuestro amor, firmecia de la, hueste de la, sin temor a que Jesús Gracias papá Dios, llevas con paz y bendición a tu pueblo Bendigo la vida a todos mis hermanos y hermanas A los televidentes Señor, de Canal 8 Alaska, de Proyección Apaquilaba Angélica Señor, gracias Jesús Y a su nombre, es tu nombre Te amo Jesús Recibe la oración lo que pueda, gracias papá Dios Dios lo bendiga Que la paz de Dios en cada corazón, sí Señor Gracias ¡Gracias!